Música Julia Marina López León Reina del Carnaval de Panamá y embajadora del turismo de nuestro país Y a mi me encantan los carnavales, no se lo pueden perder Mi nombre es Alina López, tengo 23 años de edad y me encanta el jolgorio, la alegría y la diversión Mi nombre es Melanie Ruiz, tengo 26 años y a mi me gusta hacer feliz al pueblo panamá Somos una reina para el pueblo y por el pueblo Se trata de su majestad Julia López y sus princesas Alina y Melanie Las encargadas de darle alegría y entusiasmo al carnaval de la capital Música Las embajadoras del turismo en Panamá aprovecharon la cámara de Telemetro Reporta Para invitar a todos a disfrutar de la fiesta Y estoy aquí para invitarlos al carnaval en la cinta costera Alegría y tradición 2020, no se lo pueden perder ¿Qué se espera? ¿Qué tiene de diferente este carnaval? Pues tenemos muchas sorpresas para cada uno de ustedes Este año estamos incluyendo a 23 comparsas de toda la ciudad de Panamá Y no se lo pueden perder en los 4 días y 5 noches ¿Por qué no ir al interior de la república y quedarse en la capital? Porque estamos nosotras, cultura, tradición y por supuesto mujeres hermosas En la parte de las tarimas vamos a tener dos tarimas La tarima tropical y la tarima principal En donde vamos a tener la participación de más de 75 artistas nacionales Entre ellos Hakim, Duboski, Urpiano Vergara, Sammy Sandra Sandoval Y muchos artistas más ¿Hay variedad para los de aquí? Claro que sí, hay variedad para todos los gustos Para todo tipo de personas Y también estamos innovando este año con el área lounge Que es un área específicamente para personas que quieren disfrutar del carnaval Pero de un área más despejada Que no sea dentro de la multitud Así que si quieren pasar el carnaval pero un poco más tranquilos Van a tener su área especial también, hay para todos Como en todo carnaval el agua no puede faltar Así que aquí los invitamos desde las 10 de la mañana Todos los días hasta las 3 de la tarde A que disfruten con nosotros los culecos Luego a las 5 de la tarde en nuestro desfile nocturno Donde podamos vernos engalanadas con mucho lujo y esplendor Que obviamente nuestro carnaval no va a faltar Y luego el miércoles el entierro de la sardina junto a Greta y Liguria Mario Sánchez pertenece a la murga Tradiciones Panameñas La responsable de poner a bailar y gozar a los participantes del carnaval La murga que tiene 24 años de dar su toque único a la farsa Acompaña a Julia I y sus princesas Alina y Melanie En sus paseos en el carnaval capitalino No es fácil, es un trabajo que uno lleva no solamente para los 4 días Y no lleva una trayectoria de un año para otro Dentro de lo que tema de la organización entre los ensayos Y la programación de las piezas nuevas que se van a montar para el nuevo carnaval Y que se le va a brindar al nuevo pueblo Dentro de las nuevas melodías que están dentro del mercado Porque hay que hacer unas actualizaciones Y entonces eso es lo que nosotros le brindamos Y nos preparamos durante todo el año Para estos 4 días y que el pueblo pueda disfrutarlo La fiesta del panameño inicia este viernes 21 de febrero Con la coronación de la reina y sus princesas en la cinta costera Germaine Cumberbatch, Telemetro Reporta ¡Suscríbete al canal!